Que delirio ser tu amigo, yo te amo y no lo digo Arte de hablar no ha funcionado Cada mañana me motiva, se me ve da Eres todo y lo de mi alma Esos ojos que tú tienes me miran y me enloquecen Siento mi deseo de mirarte Las estrellas ya no salen, en las nubes se han perdido Como yo en tus labios Tómame mano y ven conmigo Tú me encantas sin decirlo Solo tú, solo tú amor Tómame mano y ven conmigo Tú me encantas sin yo Nútenas ni conmigo